Ok, ok. ¿Ya? Ya, ya. Hola, ¿qué tal amigos? Recibamos el saludo de Alex y Johnny, Grupo Macau. Queremos mandar un saludo súper especial para el amigo Soul Rack. Y a todos los amigos de las Estrellas del Éxito. A todo el equipo, a todos los muchachos que integran en esta organización. Sigan apoyando la cultura sonidera, muchachos, la verdad que estamos muy agradecidos. Apoyan a todos los grupos de aquí de Nueva Jersey, Nueva York, toda la Unión Americana. Y bueno, hasta donde llegue la música sonidera, gracias. Para Emilio Bravo, para Juanito Briones, para Melvin Sevilla, el Loco Barrera, Marquitos Bruno. Todas las Estrellas del Éxito. Nos vemos en su aniversario, en septiembre. Allá nos vemos. ¿Cuándo va a ser? El 21 de septiembre, confirmado. Con su hermano, el Master, ¿no? En Pasel Nueva Jersey, en Estados Unidos. ¿En dónde? ¿La fiesta o en la SQ? En la fiesta SQ. Viernes, el 21 de septiembre, el Grupo Macao, el Sonido Master. Ya saben, allá los esperamos. Con todas las Estrellas del Éxito, allá nos vemos.